¡Bravo! 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 No, 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 es tremendo, es tremendo. Bienvenido, Diego. Tremendo, pero aparte, ¿viste la canción que te pusieron sub? Único e inigualable. Sos un superhéroe, Castro. No, ni tanto, ni tanto. ¿Eh? Soy un carnavalero nomás. Despertate y empezamos... Un mil de carnavalero. No, no, hace un mes y medio que estoy dormido. ¡Qué tremendo! 50 días. Hoy son 50 días de carnaval. 50 días de que arrancó el 20 de enero el desfile, hasta hoy 50 días de que arrancó. Es un disparate, ¿no? Si te pones abajo. Larguísimo, larguísimo. Pero bueno, ha sido un carnaval muy especial también para todos. Fue reencontrarnos con el teatro de verano, con el concurso, con los tablados, y encontrarle la vuelta en un carnaval que arrancó muy complicado. Ahora está bastante... Ahora, Diego, tengo la percepción de que de igual forma, en la previa decíamos, ay, ¿qué va a pasar con el tema de los contagios, los COVID? Y sin embargo, como que esa parte fue bastante tranquila, ¿no? Arrancó complicada, ¿no? Arrancó unos días complicada, pero... La primera etapa se suspende en un cordón conjunto con COVID. Pero arrancó complicado porque justo se da la ola de Omicron. Claro, claro. Entonces ahí hubo un montón de... Pero podía haber sido una catástrofe. Hubo medio ahí como un caos al principio porque, claro, te arranca. La primera etapa, dos de los cuatro conjuntos tienen este brote. Hubo que correr todos. Ahí reprogramación, cosas... Después le pasó a los Chovic, que es llamboqueña, y no me acuerdo dos o tres más que también hubo que reprogramarlos. Por eso... Igual así todo... Así todo salió muy bien. Lo que pasa es que arrancamos, o arrancó el carnaval, ahí prácticamente en el inicio. 13.000, 15.000 contactos, y estamos cerrando con 2.000 contactos diarios. 2.000 contactos diarios. 1.000 y algo, creo. Por eso. Entonces, ha cambiado la situación, pararon los casos también en los conjuntos. Bueno, yo estuve con COVID también en medio de todo el carnaval, una semanita que me tuve que guardar, mirar todo por televisión, y... Pero bueno, después, como que... Como que se arregló un poquito. Cuando arrancó la segunda rueda, como que se arrancó a acomodar. Se arrancó a acomodar. A nivel artístico, ¿no? A nivel de espectáculo, decías, dos años de no tener carnaval, con el impacto económico que eso tuvo, que eso también repercute a la hora de montar un espectáculo. ¿Cómo viste vos el nivel en general? Bueno, el nivel es bueno en general. Hay algunas categorías que van a tener que sentarse a repensarse. Pero en general el nivel ha sido bueno. Bueno, hoy por hoy, perdón, tenemos, por ejemplo, en Murgas, tenemos cuatro Murgas que están ahí. Que hace pira que no pasaba de decir, bueno, hay cuatro Murgas que pueden... Cuatro candidatos a ganar. Cuatro candidatas. Amén de eso, hay un lote de Murgas que las viene siguiendo, que están muy bien también. Y hay Murgas incluso que quedaron afuera de la liguilla, que merecieron estar y no están. Entonces, creo que a nivel general es bueno. Ha sido un carnaval. Que era previsible que iba a ser hiperpolitizado. Más de lo normal. En medio de un referéndum. En medio de un referéndum. Hay una campaña en el medio. Hay una identificación natural desde hace muchos años, más de 50 años, de la Murgas hacia la izquierda. Eso, sumado a la campaña, hace que este carnaval sea muy politizado. Sí, sí, sumado a un año sin carnaval también. Sumado a un año sin carnaval, como dicen la mayoría de los salpicones. Y a un gobierno... Y a un año es un montón, imagínate dos. Y ahí tenías que meter un montón de cosas. Y con un gobierno de derecha, porque volvimos a tener un gobierno de derecha, y eso hace otro enfrentamiento. No es que las Murgas no hayan criticado a la izquierda cuando estuvo en el gobierno, que la criticaron. Pero, claro, al estar ideológicamente de otro lado... No con la misma intensidad. No, mirá que hubo cosas bravas, hubo cosas que estuvieron saladas. Que nos quedamos... Opa, ¿y esto? Pero, en definitiva, eso es un poco el resumen de este carnaval. A nivel artístico. A nivel artístico. A nivel público. A nivel público estuvo... Flojo. Arrancó muy flojo. La primera rueda, en el Teatro Verano, por lo menos donde nosotros estuvimos todos los días, la primera rueda fue muy fría, para todos. ¿Y a qué crees que se debe? Yo creo, primero... El COVID, para mí, tuvo que ver... El COVID fue, sin duda, la estrella en ese sentido, porque... Fue el peor momento. Estábamos en el peor momento, estábamos en la peor situación, y además, claro, mucha gente no sabía qué iba a pasar. Por ejemplo, la venta de abonos fue mucho menor que otros años. ¿Por qué? Y porque mucha gente... Claro, no vas a comprar para todo el carnaval, si no sé ni qué iba a pasar. El abono se vende en diciembre, noviembre, diciembre. Bueno, ahí la gente no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y hubo mucha gente que me dijo, yo no saqué abono, abonado de todos los años, de toda la vida, yo no saqué abono porque no sabía qué iba a pasar. Mirá si me clavo a mitad de carnaval y suspenden todo. Claro. Entonces, claro, hubo un montón de cosas que hacen que haya... Y teniendo reflejo del año anterior también, que era que sí, que no, que no, que sí, que sí. Y que al final... Pero yo creo que igualmente fue un buen carnaval, un lindo carnaval, largo, con muchas suspensiones, muy cortado. Y ese fue otro tema. El carnaval arranca, bueno, el 20 de enero es el desfile, el 24 creo que arrancaba el concurso, que finalmente termina arrancando el 26. Y el 27 ya tenés un parate porque jugaba a Uruguay. El 28, hasta el 31 tuviste estapas de corrido, después jugaba a Uruguay. Yeman ya, la llamada. Lluvia. Tuvimos una semana, entre el 31 de enero y el 7 de febrero, que no hubo nada. Que no hubo concurso, no hubo tablado, no hubo nada. ¿Por qué? Porque justamente la lluvia, las suspensiones, y eso también hizo que costara enganchar el concurso. Hubo grandes ausencias además en este carnaval, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo fue en ese sentido? ¿Cómo repercutió en esos grupos que no tenían a sus líderes de tantos años? A mí me toca la generalidad de la ley, pero primero voy a hablar de las figuras que nos tuvieron, que fueron Cachila Silva, Catuza Silva. Pinocho. Pinocho. Creo que la ausencia de Pinocho debe ser de las que más se notó porque era el que más ruido hacía. O sea, Pinocho se notaba su presencia, estando bien o estando mal. Sí, sí, no yendo al Teatro Verano se hablaba de Pinocho. Claro, hablabas de Pinocho en todo el tiempo. Y ahora estás hablando de Los Íngaros, que es gran candidato a paradistas, obviamente. A mí, Carlitos Prado, Julio Julián, a mí en las generalidades de la ley lo que más extrañé fue a la 42. Mi radio de toda la vida. Que, bueno, que dejó de emitir y que ya no va a estar. Y realmente ahí fue como, mirá, ahí lo tenés al hombre. Que para mí fue realmente uno de los golpes más duros. Me recibió muy bien la gente de Carnaval del Futuro, estamos trabajando muy bien, muy bien con todos. Pero a mí me faltó la 42. Como a mucha gente, mirá que me lo ha dicho mucha gente. Pero fue el Carnaval de las ausencias también, eso sí. Sin duda. Y después, en esta etapa final, ese reencuentro y esa cercana. ¿Sabés qué más faltó? A ver, ¿quién? El Coco Echá, güey. Ah, bueno, no, ese. Esa. ¿Cómo dormís? ¿Cómo dormís este año, Coco, eh? ¿Pero cómo dormís? ¿Cómo dormís? Como nuevo. No, este año cumplo para atrás, mirá lo que te digo. Imagínate lo que viene en bicicleta a trabajar. ¿Cómo será? Tremendo. No, Diego, lo que decía, o sea, la retirada de los conjuntos y ese encuentro con el público que se volvió a dar sobre el final mismo, casi. Claro, claro. La rueda empezó a... Arrancamos, arrancamos. Yo decía, yo comentaba en la radio, parece el Carnaval de Cádiz, que termina y se va para atrás. Por eso. Era raro. Era rarísimo. Sí, sí, porque es parte del folclore. Claro, en la parte, o sea, uno de los puntos más altos del folclore carnavalero es la bajada, saludarte, abrazarte con una chiquita. El Pedregullo, mira. Pedregullo. Y el Pedregullo en la primera rueda estuvo como medio... Claro. Eso también capaz que influyó en la falta de público. Claro. Sobre todo en esa primera rueda, porque después de la segunda rueda para adelante levantó la asistencia al público. Si salgo del teatro, perdón, si salgo del teatro verano, ¿cómo estuvo el trabajo a nivel de los barrios? Bueno, a nivel de barrios hubo muchas suspensiones también. De hecho cayó un tablado a los pocos días, se había inaugurado el tablado del estadio de Charrúa y a los cinco, seis, siete días tuvo que cerrar porque salió a pérdida prácticamente todos los días. Creo que el tema de los tablados también estuvo bastante parecido y más sobre el final empezó a haber más gente. Nosotros recorrimos varios tablados porque, claro, al haber suspensiones, al haber días que no había teatro verano pero sí había tablado, bueno, íbamos a ver cómo estaba la cosa. Y al principio estaba como muy frío todo, muy frío todo. Después ya entrado el carnaval empezó a ir la gente porque ya vio que no iba a pasar o que no íbamos a tener todo ese caos que era el tema del coronavirus, habían bajado los casos y bueno, a partir de ahí empezó el público a volver a los escenarios. Lo que sí también, el otro tema, que también arrancó frío, el desfile. Fue un desfile con muy poca gente y fue muy frío. Cambio de escenario, raro. Cambio de escenario, fue raro. O sea, está precioso el lugar, pero llenámelo de gente. Claro. Dos mil personas no es nada. ¿Cuál fue el espectáculo Revelación? El que te sorprendió, que no esperabas quizás en lo previo y viéndolo dijiste, epa. Uno se hace expectativa en la previa. O sea, ya sabés, Fulanito viene más o menos, Perengano viene más arriba. Yo creo que espectáculo Revelación no hubo. Hubo sí espectáculos que capaz que esperabas algo, pero no esperabas tanto. Me pasó con, por ejemplo, el Hamburger de San Carlos con La Cayetana, que recién la estábamos viendo ahí, que tiene uno de los mejores cumple de carnaval, que es el nuevo culto. Es buenísimo por el arreglo, por lo que dice, por cómo lo dice. Pero no hay un espectáculo, así que digas, sorpresa. Uno más o menos esperaba de todos lo que dieron. ¿Y a nivel figuras te preguntaba si se dieron destaque? A nivel figuras, sí. A nivel figuras hay varios. Bueno, Jimena Márquez de Cueso Magro. Hay mucha presencia femenina y eso está bueno. Vicky Rodríguez de Tabú, es un tremendo laburo. Emilia Díaz en Doña Bastarda. Bueno, no corre, pero Aldo Martínez, una bestia también, haciendo la pared de Tabaré Vázquez. Albino Almirón en Caballeros dio tremendo laburo. Germán Medina en Asaltantes. No me quiero olvidar de nadie. Y Manuel Cides en La Bastarda también la rompió. Por ahí andan las figuras del Carnaval 2022. Y la revelación de esta chiquilina de Karina Méndez de Olsíngaros, que se puso, por ejemplo, la primer parodia al hombro y que hace un papel tremendo siendo de María Exiliadora la esposa de Tabaré Vázquez. Y tenés que, fuera del concurso, ¿no? ¿Quién gana o no importa en qué lugar salga? Si te tenés que quedar con un espectáculo, si te digo, podés comprar un boleto para ir a ver a determinado espectáculo del Carnaval. Ah, yo no te haría un espectáculo, yo te haría un rejunte de varias cosas. A mí me gustaron muchas cosas puntuales. O sea, no hay un espectáculo que digas, está robado. ¿Viste que hay Carnavales que vos decís, bueno, este se despegó? No. Va a ser un año de definiciones bastante parejas. Creo que salgo en revistas, después va a estar todo bastante pareja. Revistas y Luvolo, te diría. Pero después va a haber cabezas a cabezas importantes. En humoristas hay un Chobi Sociedad Anónima, que a mí Chobi saca una pequeña ventaja. En parodistas hay un signo de Los Caballeros, que va a estar picoteando. Y que, ojo, porque hoy van los muchachos y se pueden meter en el medio y romper esa división. Y en Murga, ya digo, hay cuatro o cinco espectáculos que están muy bien. Hay cuatro, concretamente, que para mí son los que están peleando el primer premio, que van a estar ahí picoteando. Pero no hay un espectáculo que yo diga... O sea, que te vuelves loco. Te doy una entrada y tenés todos los zapatos y te vuelves loco en la puerta. Me vuelvo loco en la puerta. No es que hago. Para acá, para allá. No, no, no. Pero igual conociendo el Igen Murga. Claro. Sí, 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 obviamente. Diego, la última. Siempre en Murga. La penúltima. La penúltima. Hoy, tres conjuntos y después pegadito, noche de fallo. Bueno, terminan los muchachos y ahí arrancamos. Cierran los muchachos. Cierran los muchachos. O sea, asaltante con patente, que es una de las Murga que va a estar definiendo, que si hace un buen trabajo se va a estar pegando definitivamente allá arriba. Después, Jan Boqueña, una comparsa que tiene que levantar mucho, porque le pasó a Sarabanda también, regalaron la primera rueda. La segunda rueda levantaron pila. Pero claro, dieron mucha ventaja ahí. Cualquiera de las dos. Y son dos comparsas grandes. Y el cierre con los muchachos que están ahí para meterse en el pelotón de... Para romper esa dualidad caballero. ¿Lo fallo que es 3, 4 de la mañana? Y termina. Hoy los muchachos arrancan 23, 40. Son 70 minutos, 0,50. Y sí, ponele que a las 2 y media va a estar arrancando el fallo de revistas. Revistas, humoristas, lugolos, parodistas, Murga. Perfecto. O sea, qué... Buena jornada. No chirada. Me imagino que te quedas despierto. Obviamente. ¿Cómo no te vas a quedar despierto? Obviamente. Y apuntar un poco. Del primero al último. Y después, sábado y domingo... Y no te conociera, Chagüe. Sábado y domingo, primero y segundo premio. O sea, que vas a tener 3 días hasta las 5 o 6 de la mañana. No, no. Pero ¿sabés qué pasa? Se cambió eso. Porque los primeros y segundos premios van a ser la actuación de tablado. Ah, mirá. No todo el... O sea, más corto. O sea, va a ser más corto. 30, 40 minutos y a seguir con el que viene. La idea es no irse a las 4 o 5 de la mañana. Buah. El lunes... Eso fue porque se fue de la transmisión de la tele. Me voy yo y me acortan las cosas. Está barro. Me encantó. Dieguito, feliz carnaval. Feliz carnaval para todos. Gracias, Dieguito. Gracias, Mabel. Qué buen peleador. Maravill. ¿Por qué Mabel? No, me pedí cosas internas. Son cosas internas de los sábados. Cosas internas. Pero como ahora nos abandonó los sábados. Claro. Cosas internas. Bueno. Gracias, Diego. Buen laburo, ¿eh? Nos vamos con él porque llegan las noticias, todo lo que pasó hasta el momento.